La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos y hermanas, dos prioridades fundamentales a conseguir en este siglo XXI en nuestra iglesia que peregrina en República Dominicana Santidad canónica y adoración perpetua Y dentro de la adoración perpetua el rezo del cenáculo Démonos prisa, hermanos y hermanas, en conseguir estas dos prioridades en la iglesia católica que peregrina En nuestra amada República Dominicana Hermanos y hermanas, queremos lograr estos dos objetivos Oren siempre, hermanos y hermanas, por nuestros obispos, los sacerdotes Que se abran a esta realidad de la adoración perpetua Donde tengamos adoración perpetua En todas las parroquias, todas las capillas, hermanos y hermanas Soñemos y trabajemos para que el sueño se haga realidad Sé de la mañana el obispo, el obispo En su catedral Aperturando el cenáculo Y todos los sacerdotes Y todos los parroquias Es una maravilla, hermanos y hermanas El diablo no tiene absolutamente nada que buscar En estos lugares de adoración perpetua Siempre habrá misiles Deparados con exactitud Para derivar El diablo que busca Tentar Destruir Como dice Jesús Jesús Ha venido para que tengamos vida Y vida en abundancia Vida El diablo, hermanos y hermanas Lo que busca es robar Matar Y destruir El diablo está El diablo se incapacitó Y está incapacitado Incrínsecamente Para hacer el bien Pregunemos, hermanos y hermanas Todos aquellos y aquellas Que fornican con el diablo Los brujos Y aquellos que van donde los brujos Esa gente está Ligado con el mal, hermanos y hermanas Con el mal El diablo no tiene nada bueno que dar El diablo no tiene nada bueno que dar Decía, por ejemplo Este gran hombre de Dios El padre Ignacio Lasrañaga El creador de los De la oración De Oración Vida Que Un signo donde Dios está presente Es la paz Donde Dios está presente Siempre hay paz Paz Donde el diablo está presente Siempre hay desasosiego Desarmonía Inquietud Donde el diablo está presente Hay violencia Muerte Y no se pregunta ¿Cómo es posible Que haya gente Que gravite En torno a la órbita del diablo? Dios mío ¿Cómo es posible Que hayan seres humanos Que gravite Alrededor de la órbita del diablo? No hay paz No hay paz Lo que hay ayer es asosiego Muerte Violencia Sexualidad Desorden sexual El diablo lo que busca es La muerte Robar El alma Para que se condene como eres En el infierno Entonces hermanos y hermanas Con la adoración Perpetua Y el regreso del cenáculo Todos los lugares De brujería Eso irá desapareciendo Desapareciendo Misiles permanentes Que no fallan Contra el poder De la tiniebla Entonces trabajemos Hermanos y hermanas Para que logremos Pronto En las diócesis En nuestras Dos arquidiócesis Santiago de los Caballeros Y Santo Domingo Logremos La adoración Perpetua Y el regreso Del cenáculo Y ya hemos dicho Y nos repetiremos Siempre Que cambios sustanciales Tendremos República Dominicana Y los primeros cambios Serán En nuestra Santa María Iglesia Católica Abundantes vocaciones En la vida sacerdotal Y religiosa Ahora mismo Hay una crisis De vocaciones En los seminarios Dioses sanos Y religiosos Necesitamos vocaciones De familia Hermanos y hermanas Familia santa Como la familia De la iglesia primitiva Hombres y mujeres En santidad Se casaban En santidad Engendraban Los hijos Y las hijas En santidad Educaban A los hijos Y a las hijas En santidad Esposos santos Hermanos y hermanas Que vivan La santidad Del matrimonio Sacerdotes santos Que vivan La santidad Del sacerdocio Religiosos y religiosas Que vivan La santidad De su estado La pobreza La obediencia Y a la castidad Y todos Hermanos y hermanas A vivir La santidad De nuestro bautismo Toda la santidad De nuestro discipulado Ya está En el primer sacramento En el bautismo Entonces hermanos y hermanas Vamos a trabajar Una iglesia misionera Una iglesia que Puede mandar Dar misioneros A cualquier lugar Del mundo Y comenzar Esta gran misión Hermanos y hermanas En Haití Debemos enviar Misioneros y misioneras A Haití La salvación De Haití Hermanos y hermanas Está en la iglesia Católica Y fortalecer Esa iglesia Hermana Adoración Perpetua Cenáculo Para que el demonio Desaparezca De esa isla Nuestra isla Es una única isla Compartida Por dos naciones Hermanas Entonces Misionar en Haití Hermanos y hermanas Que Haití Sea Lo que Dios Eternamente Ha querido Que sea Esa nación Esa parte De nuestra isla Entonces Animémonos Hermanos y hermanas Vamos a A misionar En Haití Enviar Suficientes Sacerdotes Religiosos Para ayudar A esa iglesia Hermana Y que todo aquello Que impide La instauración Del reino de Dios Desaparezca Tanto de Haití Como nuestra Amada Padre De la República Dominicana Démonos Pris Hermanos y hermanas No hay tiempo Para perder el tiempo Hay muchas cosas Que hacer Verso 10 Del capítulo 8 Dice La carta A los romanos Dice el gran Pablo Más si Cristo Más si Cristo Está en vosotros Aunque el cuerpo Haya muerto Ya a causa Del pecado El espíritu Es vida A causa De la justicia El cuerpo Ha muerto A causa Del pecado El pecado Nos ha herido Pero La justicia De Dios Hermanos y hermanas Manifestada A través de su Verbo eterno Y el verbo Nos ha redimido Nos ha devuelto La vida A través de su Pascua A través de la Pascua De Cristo Recuperamos la vida Y se cumple Lo que Él ha dicho Él ha venido Para que tengamos vida Vida plena Hermanos y hermanas Adhirámonos a Cristo Él es el camino Adhirámonos a Cristo Él es la verdad Adhirámonos a Cristo Él es la vida Y que hermoso Hermanos y hermanas En esa Escena de la transfiguración El mismo Padre Habla en favor de su Hijo Este es mi Hijo amado Escúchenlo Me encanta esa voz Del Padre En la transfiguración Este es mi Hijo amado Escúchenlo En Él está la vida En Él está la salvación En Él Encuentra la paz La vida Adhirámonos a Cristo Hermanos y hermanas El ser humano Que busca la felicidad Que busca la paz La encuentran en la paz La encuentran en el Verbo Hermanos y hermanas Esta salvación Esta redención Y nuestra condición Y nuestra condición Y nuestra condición de hijos Bajo la ley Y para que recibiéramos El ser hijos Por adopción Es aquí el motivo De la encarnación La redención La redención Y la afiliación divina Y todo esto se cumple Hermanos y hermanas En la Pascua Y internalizamos este misterio Por la acción del Espíritu Santo El Padre nos envía Como dice hermosamente Jesús Cuando llegue el Espíritu Santo Él los conducirá A la plenitud de la verdad En el misterio De nuestra salvación Las tres personas Siempre actúan Al unísono Hermanos y hermanas Por la unidad De sustancia Una sola naturaleza Tres personas Divinas Adoremos hermanos y hermanas A Cristo el Salvador Que ha querido quedarse Con nosotros En la Santa Eucaristía Por eso hermanos y hermanas Debemos trabajar Hay que trabajar Para atraer A nuestros hermanos evangélicos A los prostitantes Que han negado La Eucaristía Hermanos y hermanas Por eso decimos Que desfiguran El cuerpo de Cristo La Iglesia Al quitarle La sustancia De la Iglesia Que es La Eucaristía Hermanos y hermanas Entonces trabajemos Entonces trabajemos Arduamente Con la santidad Con los argumentos Con la formación Para que los hermanos Evangélicos Prostitantes Vuelvan al seno De la Santa Madre Iglesia Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Sor Amén Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives, y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias. Amén. Amén. Amén.